Cumbia, ¿qué te pasó? Cuánta nostalgia, mejor que salí de aquí. Pero la verdad es que el recuerdo de este hombre me persigue. Jerónimo me persigue. Vea eso, mi amor. Esta es la casita donde vamos a vivir. ¿Qué tal, ah? Oiga, tómala, ¿no había otra cosa? No, porque no me alcanza más. Con lo que gano en el mercado, para esto me alcanza. Se acabó. Tómala, nos va a quedar muy chico. Pues no, ve que ahora vamos a hacer tres. ¿A qué hombre te vas a traer a vivir acá, carajo? Tómala, bebé. Ah, ya, ya, ya. Bueno, vamos a hacer cuatro en realidad. Porque le dije a mi hermano que venga a vivir acá también, pues, para que aporte con el arriendo. Si no, no me alcanza, pues, mujer, no me alcanza. Tú malabro, nos va a quedar muy pequeño. Sí, no, ¿qué, qué? ¿Quieres casa con piscina? ¿Con vista al mar? Estás equivocada, mujer. Más claro. Si no te gusta, te callas. O te largas. O mejor aún, búscate alguien que te mantenga más claro. Me parto el lomo y estoy trabajando por esto. Espero que hayas traído algo de comer. ¿Tiene plata? No. ¿Vas a salir a trabajar? No. Entonces. Ah, la graciosa. Carajo. Hazte un arrocito con queso, por lo menos, pues. Arroz hay, queso es lo que no hay. Ya, 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 ya no se ponga así. Si quiere voy a la tienda y compro. No, 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 yo voy. Cualquier cosa mejor que estar aquí. Carmen. Generoso, ¿qué haces aquí? Vine a quedarme aquí con ustedes, pero... por lo que veo, esto va a ser imposible. Generoso, ¿cómo se te ocurre, ah? ¿Cómo se te ocurre que puedes vivir aquí después de que tú y yo... que tú y yo fuimos enamorados? Tú sabes que fuimos más que eso, Carmen, ¿sí o no? Bueno, por lo mismo. ¿Cómo se te ocurre que podemos vivir aquí los tres? No importa, Carmen, pero te tengo más cerquita. ¿De qué sirve que crees que me vas a poder llevar a la cama como hiciste antes? Ah, y desaparecerte. No, 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 no es así. ¿Y cómo fue? No, Carmen, tú sabes que yo estaba enfermo y caí hospitalizado. Y yo pensé que mi hermano, Jerónimo, te había dicho la verdad, te había contado. Pero veo que te mintió. ¿Y te mintió para qué? Para que te quedes con él, ¿verdad? Eso fue. ¿Sí o no? Sabiendo que me estaba mintiendo, ¿qué hiciste, ah? ¿Qué hiciste, generoso? No hiciste nada. Pero tú sabes que mi hermano es loco. Y él también me mintió a mí para separarnos, justamente para que pase esto. Bueno, ya, generoso. No sirve de nada que estemos hablando de esto. Ya. Mejor, ¿sabes qué? Ándate. ¿Sabes qué? Respeto tu decisión, Carmen. Y de ahora en adelante te voy a ver como mi cuñada, la mujer de mi hermano. Pero también quiero que sepas algo. Que tú siempre serás mi carnita, el amor de mi vida. Basta, Jerónimo, basta. Yo ya soy mujer de otro hombre, ya. Por favor, déjame estar pendiente de ti, te lo suplico. No, generoso. Yo ya tengo marido que me mantenga y que me cuide. Claro, claro. Sí, sí, sí. Obviamente, claro que sí. Y eso que tú todavía no lo conoces. Espérate, espérate, porque tú no lo sabes cuando se emborracha. Ya es loco. Bueno, ya tendré tiempo para saberlo. No me importa que estés durmiendo. No me toques, no me importa que no me toquen. Ay, ay. Ay, ay. Cálmate, Carmen. Cálmate. No, no, no pasa nada. No me puedo poner así cada vez que vengo a este barrio, maldito, donde tengo tan malos recuerdos, Dios mío. Ay. A pesar que todo no fue tan malo. Carmen. Carmen, estás que revientas. Sí, generoso, ya ni me puedo mover. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué me mandaste a llamar? Es que quería contarte algo. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Quería decirte que ya sé cómo ponerle. ¿Al bebé? Sí, pues, ¿a quién más? Bueno, sí, tienes toda la razón. Ya sé, generoso. ¿Sí o no? ¿Tú qué quieres, que tu mala se vuelva loco? Oye, tienes toda la razón, ese hombre como es loquísimo. No, 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 ahí nomás, gracias. Entonces. Bueno, lo que pasa es que yo quiero que el bebé se parezca a ti. Que sea generoso, risueño, no como el papá que es amargado. ¿De verdad me lo estás diciendo? Sí. Ay, sí. Así que le voy a poner Genaro. ¿Genaro? Ajá. Pero, ¿cómo? Uy, no, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Tú vas a tener problemas. Porque mi hermano, si se entera que le pones así, Genaro, va a creer que es algún novio tuyo. No, no, generoso, no te preocupes. Tu mala sabe que Genaro se llamaba mi papá. Y mi papá se parecía mucho a ti, era así risueño y muy generoso. ¿En serio? Sí. Bueno, cuñada, que no se hable más. Ese niño hermoso que viene en camino se va a llamar Genaro. Genaro, tómala, como su abuelo y como su tío. ¿Ya? Lindo, ven acá. Qué lindo. Genarito, así te vas a llamar. O sea que este niño va a ser excelente. ¡Excelente! Recordando tu amor, pasando tristes horas, reviviendo en mí, con necio desvarío, tus besos, tus caricias, tu calor, tu ternura, que nunca jamás serán por siempre mías. ¡Mami! Generoso. Mira lo que estás diciendo, mamita linda. Soy Genaro, tu hijo. Ay, mijo, me perdí en los recuerdos, eso es lo que pasó. Ya me di cuenta, mamá. Y te estabas acordando de mi verdadero papá, ¿no? Mira, la picardía tuya, mamá. Y tú, que eres terrible, igual que tu papá, igual que generoso. Ay, mamá, lo que pasa es que somos excelentes. ¡Excelente! Mi niño, excelentes. Así es. Genarito, quiero hablar contigo de algo muy serio. ¿Qué? Es algo que va a cambiar tu vida. Ya, cálmate, mi amor. No sigas llorando así que te vas a enfermar, ¿sí? Ya, cálmate. Te juro que tú no entiendes. O sea, estoy mal, Ernesto, estoy mal. Yo sé, mi amor, yo sé que es doloroso enterarse acerca de la verdad de nuestros padres, pero... Es terrible, yo pienso en Lidia, pobrecita. Ella adoptó al bebé de la hermana, pensando que le estaba haciendo un favor a la hermana. Y después se entera de que ese bebé era de su esposo. O sea, que era fruto de una traición ese bebé. Es muy heavy, o sea, es muy heavy esto, te lo juro. Ay, no, dicen que llorar se cae ruga, pero te juro que no puedo parar de llorar. Solo de pensar que no fui hecha con amor. O sea, sí, sí fuiste hecha con amor, mi amor. No, eso se llama sexo, lujuria. Ay, no, no puedo más. O sea, no sigas llorando, mi vida, que nada. Te metes por los oídos, sale Valeria, ahora vamos a verlo, por favor. Ay, necesito una cartera nueva, algo que me suba el ánimo, mi vida. Mi Lolita bella, hermosa. Tú no tienes la culpa de nada de lo que está pasando. Ay, hermana, mira lo que te traje. ¡Girazoles y rosas, me encantan! Sí, tú prefieras... No, 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 no lo cojas, el cole le hace daño a la bebé. Ay, tú tienes razón. Las voy a poner acá, ¿sí? Sí. Gracias. Ay, mi chiquita, ¿y qué nombre le vas a poner? La voy a llamar María de Lourdes. Ay, Lulú, me encanta. Mira, bien. Bueno, me la prestas un ratito. Sí, claro. Quiero... Ay, mela, ¿sabes? Se la voy a llevar a Lucas para que la conozca, porque quería conocerla. Vamos, vamos, Lulú, preciosa, mena. Mena con mamá. Mena, con la tía, ven. Mena, mena. Ay. Ahí estamos. No sé, me aparezca ese hombre. Porque no lo quiero ver. Cuñadita, déjame felicitarte por esa maravilla. La verdad que está hermosa. Estamos muy felices. Cállate, por favor. Que lo que tú me hiciste no tiene nombre. Lo que yo te hice no tiene nombre. Tengo entendido que se llama Lulú de María Lourdes, ¿no es? Bésale, Lulú, Lourdes. Eres un desvergonzado, sinvergüenza, descarado. Yo, yo desvergonzado, yo sinvergüenza. ¿Tienes el descaro de decirme a mí eso? Después que te me paseabas en bikini enfrente. ¿Quién se le pasea a uno en bikini? ¿Quién? Así, en bikini. Y ese bikini que tenías, ¿ah? De locos, de locos, ¿ah? No. Estaba en la piscina. ¿Cómo quieres que me vista? Buen punto. Pero, ¿quién se acostaba conmigo? Yo era feliz. ¿Quién se acostaba? ¿Es obligado que te acostes conmigo? Te recuerdo que tú te me metías en mi cama en las madrugadas. Sí, puede ser. Pero, ¿quién me decía que me quedé un rato más? ¿Quién decía quédate? ¿Acaso que yo te obligaba? No seas cílica. Es que te odio, no te soporto. Me voy a ir pronto de esta casa para siempre. Mejor. Necesito paz y tranquilidad y, sobre todo, Lidia. Ahora que me dio ese hermoso regalo, vamos a ser muy felices. ¿Sabes qué? En este momento le voy a contar todo a mi hermana. Espera, espera, espera. Espera un segundo. Escúchame bien, Lili. Tú me conoces bien. Tú no vas a decir absolutamente nada. Tú renunciaste a esa niña. ¿Ya? Lo que pasó no se lo vas a decir a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Lidia se entera de todo lo que había hecho, su hermana con mi papá decide salvar la familia, el honor de la familia. Que le importa el qué dirán, que es lo más importante, lo que piense la gente. Entonces, llega a tal extremo de fingir estar embarazada nueve meses, de luego estar en el quirófano. Obviamente los doctores sabían todo esto. Es hermosa, Luqui. Es igualita a ti, mi amor. Es igualita a mí, Lucas. ¿Qué es? Bienvenida, bienvenida al mundo, María de Lourdes Lagos. Lu, no. Pero tú no tienes culpa de nada, mi amor. Tú eres una víctima. No, no soy víctima. Yo cuando me enteré y empecé a sospechar que Lidia no era mi mamá, yo me empecé a portar pésimo con ella, me empecé a portar hecha una tonta, ¿me entiendes? Ajá, sí, mami. ¿Eso es todo? Ajá. Ay, eres insoportable. A ver, ¿qué quieres? Primero te vas de viaje y me dejas sola. Después se van los dos y me dejan más sola. Bueno, pero esas son travesuras de niña. No, 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 no. Yo era mala, ¿me entiendes? Te lo juro, o sea, llegué al extremo de que salíamos de compras juntas y nos decían, ay, pero qué linda niña, ¿cómo se parece a su mamá? Yo, yo no me parezco a ella si yo soy adoptada. ¿Tú sabes cómo se tiene que haber sentido, Lidia? O sea... Bueno, sí, la verdad, la verdad es que sí, se debió haber sentido muy mal por tu mal comportamiento. Pero pésimo, pero ahora que fui creciendo y empecé a ser más grande, más madura, me di cuenta de lo mal, de lo mal que la trataba. Y ella fue tan buena conmigo. Ella iba a todas mis reuniones en el colegio. Estaba pendiente de mis deberes, me ayudaba a hacer los deberes, me leía los libros, me llevaba al dentista, me acompañaba, comíamos juntas, hacíamos todo juntas. Ella era la mejor mamá del mundo y yo no supe valorarlo. Yo cada vez me portaba peor con ella, ¿me entiendes? Pero aún así, creciste con virtudes y con defectos y te convertiste en una gran mujer, mi amor. No, eso no es verdad. Sí, es verdad, eres una mujer maravillosa, mi vida. No, no, eso no es verdad. Yo siempre crecí con un vacío enorme en mi corazón, siempre me sentí insegura, siempre me faltaba más, me faltaba más. Y yo no fui buena, yo no era buena. Pero ¿sabes qué? Todo eso cambió. Todo eso cambió porque de ahora en adelante, Luis Ernesto, escúchame bien. De ahora en adelante yo voy a ser una mujer renovada, que voy a hacer lo que mi corazón diga que haga, ¿me entiendes? Voy a ser una mujer honesta conmigo misma y con los demás. Mamita linda de mi vida, ¿cuál es esa idea que se te está cruzando por la cabeza? ¿Me puedes decir? Es una idea maravillosa. Ah, yo ya sé qué es, mamá. Lo que tú quieres es alquilar este lugar de aquí, ¿verdad? Para acordarte de tu ex. Oye, mamá, tú eres loca. ¿Qué? ¿Tú crees que yo voy a cambiarme esta porquería? No quiero saber nada de esto. Pero es que, mamá, entonces, ¿cuál es la propuesta que me quieres hacer? Bueno, irnos a vivir juntos. ¿Irnos a vivir juntos? Sí. ¿A otro lado? Sí. Eso me estás diciendo, mamá, a otro lado. Mira esta mujer, Dios mío, le vas a hacer dar algo, mamá, a otro lado. Eso significa que nos vamos a otro lado, lejos de mi suegra. Así es. Eso es lo que me estás diciendo, mamá, mira. Así es. Dios mío, lindo, claro. Me encanta esa idea, mamá, y no solo eso. Solamente tengo que consultarlo con mi negrita, pero yo estoy seguro que ella va a decir que sí. Y, mamá, ¿te imaginas qué emoción irme lejos de mi suegra? Sí, porque yo no sé, la única persona que se ha calado a esa mujer eres tú. Era diferente con la abuelita Soyla, era diferente. Bueno, mamita linda de mi vida, es que tú te imaginas. Y yo no sé, ¿a dónde nos iríamos, mamá? No sé. Si a la final nos vamos a, este, nos vamos a Lobos de Urdeza, nos vamos a Lobos de Urdeza, nos vamos a Colina de los Seguos. Si muerdes, ¿qué dirán mis amistades María Fernanda, Javier o Juan Carlos, Lupita? Ay, mi mamá. Lupita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mi niño precioso. Mamá, 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 mira, 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 si yo sabía que me iba a perder con esto. Pero es que tú, pues, que me haces esas cosas. Tú me haces también, esto me haces ir por otro lado, mamá. A ver, escúchame un ratito, mamá. ¿Y cómo sería el asunto? ¿A dónde o qué? Estoy, déjame rebobinar. Rebobina, rebobina. Nos vamos a Estados Unidos. A la Yoni. ¿Sí? ¿Me estás hablando en serio, mamá, a la Yoni? Sí. Es una broma, ¿verdad, mamá? No. A dar algo. Ya te va a dar. A la Yoni, mamá. Era una idea que yo tenía. Pero es que, mamá, ¿sabes lo que...? ¿Sabes lo que creo que va a pasar con esa idea? ¿Qué? ¿Qué es una idea? ¡Excelente, mamá! ¡Excelente! Me encanta, mamita linda. Sí, sí quiero. Es que yo, imagínate, yo ya estoy loco, ya estoy loco. Imagínate un man así de la Yoni. Un man de la Yoni, ¿ah? Te imaginas con mis gafas, no sé, súper aniñado. O sea, te imaginas ir así. Ay, ya, ey. ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Uy, mamá! Me encanta, te imaginas así un man de la Yoni. Solo imagínatelo. ¡Ay, negrito! ¡Ay, me encanta, mamá! 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 ¡Ay, tú! ¡Y me encanta! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡I hear everybody dancing now! ¡Sí! ¡Ah, eso no es una canción lo que estás recitando, Facebook! ¡Ay, guau! ¡Good! ¿Eso es tu madre? ¡Es tu madre! ¡Sí, ¿me stracias? ¡Sí! ¡Bueno, bien! ¡Deja en la de Fecio! ¡¿Qué, qué, 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 porque te vas a ver cuántos días en Estados Unidos? ¡Vienes hecho lanchetoso, disque, hablando en inglés! ¡Qué le es ridículo! ¡Look, look, look! ¡This is the woman! ¡Look, this is the woman! ¡Negro, por Dios! ¡Habla en español que no te entiendo! ¡Mira lo que dice esta mujer! ¡Oh, good! ¡Yes! ¡You, you, you, you beautiful! ¡Oh, yes! ¡You archaeology at the mummy! ¡Oh, yes! ¡Oh, Jurassic Park! ¡Yes! ¡Oh, your mother is elephant! ¡Yes, yes! ¡A ver, ridículo! ¡Deja el ridículo! ¡Deja la de Fecio! ¡Qué te estoy diciendo! ¡You ser animal! ¡You ser magre! ¡You ser magre! ¡Es bagre, bagre! ¡Oh, yes! ¡Bagre, migotudo! ¡Archaeology, little dude! ¡You, you, you! ¡Archaeology! ¡Yus, él sabe que tú! ¡De conectación a tu mamá! ¡De conectación a tu mamá! ¡De conectación! ¡De conectación! ¡A tu mother! ¡Ah, qué! Mamita Linda, perdóname, lo siento mucho. Pensé que eras mi suegra. ¡Dios mío, ni que fuera tan fea! ¡No es eso, mamá! Lo que pasa es que me puse a soñar. ¿Cómo sería si en realidad yo me voy a la uni? A ver, espérate un ratito. Genaro. ¿Qué? Tú estás anémico. ¿Por qué, mamá? Porque te pusiste así. No, mamita, no es eso. Lo que pasa es que me quedé impactado con esa broma que tú me vienes a hacer. ¡Ay, de irme a los Estados Unidos! ¿Cuál broma? ¿Cuál broma? ¿Qué? No es broma, mijito. No, estás hablando en serio. ¡Of course! Estoy diciendo la verdad, yo no miento. Yo quiero que nos vayamos a vivir a los Estados Unidos. ¿De verdad? Sí. Mamá, me estás hablando en serio, nos vamos a los Estados Unidos. Sí. A los Estados Unidos. Ya me acordé. Ya me acordé. ¿Qué? ¡Oh! Genaro. ¡Genaro, levántate! ¡Genaro, levántate! ¡Qué necesitas ese celular y ponte a atender a la gente! Es que el negro se demora. Le estoy escribiendo y no me contesta. Señorita, ¿se va a apurar? ¿Usted cree que tengo todo el día para esperarla? Señora, ¿nos va a atender o no? Eh, claro, sí, sí. Pase, pase. El ticket. Está bien. Bajazo. Ayúdeme, señorita. Quiero que me salga rápido la visa. Por supuesto. Solamente cuesta 50 dólares. 100 dólares. Oiga, pero si allá afuera hice 50. Ay, mi hijita, eso fue ayer. Hoy es hoy. Y hoy vale 100 dólares. Lo que pasa es que Trump se puso difícil y ahí hay que acelerar las cosas. Trump. ¿Dónde el Trump? Eh, no. El Trump pudo que me asesora en la visa. Bueno, bueno. Como sea. Cuenta que me salga rápido. Así es. En esta agencia sacamos la visa en menos de lo que canta un gallo. Rapidito, facilito y al instante. Agapito, anda a ver mi pasaporte para que la gente vea lo que es una mujer visada. Enseguida. Venga. Mire. Yo le recomiendo la verdad que es, señorita. Uy, esta es yo con desordenada. ¿Dónde lo habrá puesto? No hay nada. Ves, pura avioneta nomás. Uy, este es mío. Agapito, ¿lo encontraste? No está, mi amor. ¿Dónde lo puso? ¿Cómo dónde lo puse? Ahí, pues, en el cajón de los calzones. No hay nada. Ya busqué. Mira, sal de ahí, cartoso. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, que yo voy a buscar. Ya, busque, busque usted. Agapito, ¿no está? Eh, Dios, no hay nada. Te lo juro que yo lo puse aquí. Seguro fue Carmen cuando durmió aquí. Sí, se lo robó para que yo no viaje. Oh, mi amor, no digas eso. ¿Por qué dices eso? Porque allá se le nota la envidia que me tiene. A flor de piel tiene la envidia. Solo porque yo tengo buen cuerpo. Sí, el doble. ¿Qué dijiste, la vertija horrorosa? ¿Qué dijiste? Nada, mi amor. Digo que hay que buscar el doble, hacer el doble esfuerzo para buscarlo. Porque ese presuporte no se puede perder. Hasta el bobo, hasta el bobo. Ya, anda a buscar, anda a buscar. Ya, ya, ya. Ya, 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 no. ¿Me encuentras ese pasaporte porque me lo encuentras? Ya, Genarito, déjate de hacerle la defección, ve. Ya, mamita, mamita, es que no es mentira. Es que tú también me das la noticia así de sopetón, mamá. Es que las cosas son así. O son blancas o son negras. Pero no te voy a mentir, mamá. Esta noticia me pone feliz, muy feliz. ¿Y sabes qué? Deja que le cuente a mi negra. Cuando se entere de que nos vamos a vivir todos allá en la Yoni se va a poner recontrafeliz esa mujer. ¿Eh, Genarito? ¿Eh? Es que vas tú solo. ¿Cómo, cómo, 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 mamá? ¿Cómo que yo solo? Mira lo que estás diciendo, mamá. ¿Yo solo? ¡Mamá! No, no, eso no puede ser, mamá. Yo sin mi mujer, sin mis hijos, yo no me muevo a ningún lado, mamá. No, 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 no. Pero es que así tiene que ser. Primero vas tú y luego se manda a ver a la familia. No, mamita linda, te estoy diciendo en serio. ¿Cómo vas a creer que yo me voy a ir para allá sin mi Genecita, sin mi Genarito, sin mi delfincito y sin mi mujer? Yo no me muevo a ningún lado, mamá. ¿No? ¿Sabes una cosa, Genarito? Por eso la gente fracasa, porque no planifican. ¿Tú? Tienes que planificar. Primero te llegas, tienes un departamento, después de eso ya guardas tu dinerito y de ahí mandas a ver a la familia. Por eso tienes que planificar. O sea, yo mando a ver a mi familia y me estás diciendo. Y eso sí es rápido. Es rápido, te pregunto, sí es rápido. Sí. A ver. Ay, eso no demora, hijito. No demora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? No, de tres a cinco años. ¿Me va a dar algo? ¿Me va a dar tres a cinco años? ¿Te volviste loca, mamá? ¿Tres o cinco años? ¿Cinco años sin ver a mi negra, mamá? Genarito, yo estuve sin verte treinta años. Sí, pero mamita linda, tú eres mi mamá. Mi negra es mi negra, mi esposa, la madre de mis hijos. Y repito, sin mis hijos y sin mi mujer no me muevo a ningún lado. Está bien, Genarito, está bien. Yo lo único que quería es que tengas un mejor futuro. Igual, mejor futuro para mis nietos. Pero si tú no quieres, yo lo que... No sé, yo quería que tengas el American Trimble. Mira, mamá, no te prometo nada. Pero tengo que consultarlo. Tengo que hablar con mi negrita linda. No te prometo nada. Ay, disculpe, no sé lo que me pasa, señor. Está bien, está bien. Señor, puede esperarnos un ratito allá. Pero apúrese, por favor. Sí, sí. Ya mismo le tengo todo. Espéreme un ratitito. Yo sé lo que te pasa. Que estás mano aguada. No, mamá, lo que pasa es que tengo un mal presentimiento. Yo también tengo un mal presentimiento, Génesis. Se me perdieron los pasaportes. ¿Cuántos tenías? Dos, pues. El del pellejudo y el mío. Ay, ¿y tú qué crees? Que me los robaron. ¿Qué? ¿Quién? Yo sí sé qué. ¿Quién? A ver, momentito de aquí. Nadie se mueve porque aparece que son tan afoques. Génesis, Génesis. Perdón, perdón. Ven acá. ¿Qué? No son ellos. Ah, no. Entonces, la mamá del feísimo, la mamá de tu esposo, la mamá de tu marido o lo que sea. Mamá, ¿qué bestia? Tú le tienes tema a esa señora. Es hasta buena gente. Uy, buena gente. Ya te quiero ver cuando se te lleva tu marido para siempre. Ahí te voy a ver. Es que, Génesis, cuando una madre tiene un mal presentimiento, nunca falla. Bueno, con tu presentimiento o no, me acabo de acordar que esos pasaportes lo metiste en el saco que usó Agapito en su boda. Ahí están los dos. ¿Y quién los metió ahí? Tú misma, mamá, por Dios. Qué bestia. Dijiste que nadie se iba a robar ese saco viejo y oloroso naftalina. Agapito, ven acá. Dígame, mi amor. ¿Te das cuenta? Nunca te das cuenta de nada. ¿De qué, pues? De que los pasaportes estaban metidos en tu saco de la boda. ¿Y yo qué sabía? Yo sabía, pero no me hiciste acuerdo. Anda a verlos. Ya voy, ya voy. Y bueno, ¿cuál es la nueva idea del video? ¿Cómo que cuál? Pues la canción Por Ella. Sí. Sí. No, no, no. Esa canción a mí no me gusta. Ya, pero ya habías prometido que íbamos a prestar la mansión para grabar este video. Pues no, no. Yo quiero que hagan una canción para mí. ¡Uñade! A ver, a ver, un segundo, un segundo. Ya lo tengo. Lo tengo. Llegó la inspiración a mí. Vaya. ¿Qué les parece? Hicimos una canción, pero figurenlo, figurenlo. ¿Cómo pasar de Aniñator a Ñengoso? ¿Qué tal, ah? ¿Cómo? Me gusta. Me encanta. Pero ¿y eso de qué me va a servir a mí? ¿Cómo que de qué te va a servir? Que no te estás dando cuenta. No. El fiel ejemplo está aquí, al pie tuyo. El Kevin en su fealdad extrema. Son siete niveles más allá de la fealdad. Te logró quitar ese bomboncito. Miren, son pantequitas de reto. Mira, no estás diciendo esas cosas. Mira, no estés hablando sin saber, ¿oíste? Primero, yo no dejé a Max por Kevin, ¿oíste? Max me dejó a mí. Eh, 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 muy bien, ¿ah? Se acuerda y le duele. Ah, porque parece no le gustan las fotos artísticas. No le gustan las fotos artísticas. Ay, sí, lo que sea. Pero yo te dejé. ¿Escucharon todos? Bueno, muy bien. Pero yo creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no mejor hacemos que un Ñengocito se vea en un futuro así como yo? Acapelado. Papi Rigi. Oye, esto más o menos es como la fusión. Entra con bolsetas. Dice. Ven acá pelado que te voy a enseñar. Como a papi rico tú te puedes transformar. Ñengo, 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 Soto, Tati. Ñengo, 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 Soto, Tati. Basta ya, Ñengoso, tú te tienes que cambiar. Como aniñah�도 tue te tienes que parar Niengo no, niengo no Papi Rico, papi Rico Niengo no, Niengo no Papi Rico, papi Rico Niengo no son papi rico x Welcome Niengo no niengo no niengo total ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Más Perruño con Rock Bailer. ¡Qué, qué, qué! Mira, de ahora en adelante, vamos a hacer simplemente los tres. Un temazo, ¿ah? Maxi G. ¡Oh! De Chama G and Jackson G. ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Cómo es la nota? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, los tres? ¿Y nosotros dos? ¿Cuál es la nota? Oye, la pelea es de cuenta que nos baraja. ¿Y tú saben que me cae mal esta colorada? ¿Me cae de chancho? ¿Cuál colorada? ¿Cuál colorada? Yo tengo nombre. Me llamo Abigail Rodríguez. Ella es mucha honra. Si tú quieres, yo te doy claro. Te dejo en claro que me llamo Abigail Rodríguez. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué pelea, por favor? Es ella que me busca. Ah, te busca. Mira cómo te busca. Si tú me buscas, me encuentras. A ver, si me callan y se portan como mujercita. Yo no te tengo miedo. Se me callan y se portan como mujercita las dos. ¡Ah! Claro, ya sabes. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. ¿Apareció? El mío. Suyo no. ¿Buscaste mi hija Capito? Sí, mi amor, que busque. No encuentro. Sal de ahí, servible. Sal de ahí que yo voy a buscar. Bueno, para nada. Ya, ya, ya. Busque, busque. Busque, busque, busque. No sirves para nada. ¿Ves? Aquí está. Ya, Capito apareció. Bueno, ya, apareció y ya, ya lo tiene. Feliz y contento. Y, y, Tartoso, ahora nos toca viajar. Hay que pedirle a Génesis que nos consiga unos pasajes baratitos en internet. No creo que ahora nos conviene viajar. Porque ya la visa está por caducar. ¿Qué? Sí, mire. ¿Y cuándo caduca? En diez días caduca. Y no creo que nos vayan a dejar entrar en migración. Hay que sacar la visa para que sí nos dejen entrar a los Estados Unidos. Ay, y ahora, Capito. A ver, a ver, a ver, mamita linda de mi vida. Dime una cosa. A ver, si yo acepto, ¿cómo vas a ser tú para llevarme? ¿Cómo vas a ser? Mira que yo recién llegué de los Estados Unidos. Yo no sé si ese documento, como que se llama visa, de repente ya no valga si valga este caducado o no sé qué. Porque yo no quiero, mamá. Yo no quiero que me exporten. Yo no quiero. Deporten. ¿Qué deporte voy a estar haciendo yo? Si mismo es que hasta me ha crecido la barriga. No, mamá. ¿Qué se dice? Deporten, no exporten. Bueno, ¿ya tú me entiendes o no me entiendes, mamita? Sí, yo te entiendo todo. Lo que pasa es que tú no entiendes que no te va a pasar nada porque yo soy ciudadana americana y yo te voy a pedir. Perfecto, mamá. Entonces pide el combo completo. Me pides a mi mujer, a mis hijos y a mí. De una vez, ¿nos vamos todos? No se puede hacer eso. Primero tienes tú que ser ciudadano y después ya pides a la familia. Esa es la forma, hijo. Es mío lindo. Y ahora, ¿cómo le digo a mi negra? ¿Cómo le digo a mi negra, mamá? ¿Cómo le digo? Qué preocupación estoy. ¿Cómo le digo a mi negra? ¿Cómo se lo digo, mamita? ¿Cómo le digo a mi negra? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi negra? ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! 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 ¡Atiéname! ¡Dime los papeles! ¡Que solo eso faltaba! Sí, 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 ya. Esto es todo. Gracias. Génesis, aterriza que estás volada. Pon más asunto a las cosas. Ya, mamá. Bueno, quiero que me atiendas a mí. Coge turno. Las dueñas no cogen vos turno. ¿Qué pasa? Quiero que me ayudes a renovar las visas. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Dios mío, ¿y cuál es el apuro? Bueno, que me tengo que ir a la Yoni. ¿Ah, sí? Dime, ¿qué necesito? Nada. ¿Cómo que nada? Nada, porque te necesito aquí conmigo. No me puedes dejar sola justo en este momento. ¡Uy! ¡Mi bebé es bella! ¡No puede vivir sin la mamá! ¡Ay, be! ¡Cierto! El negrito me pidió que le haga guatita para la mamá. ¿Para su mamá? Sí, para mi suegra. ¡Ah, sí! ¿Y tú desde cuándo caeré el perol de esa señora? ¡Qué bestia, mamá! Pues no, mi hijita. Usted no va a hacer nada. No, porque justamente te necesito para eso. Para que me des la receta de la guatita. ¡Ay! ¡Estás loca! ¿Tú crees que yo voy a ser sirviente de esa señora? ¡Pues no! ¡Mi loca! Voy a ser su perol. ¡Mi loca! 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 Entonces, ¿cuál es el afán, no entiendes? No entiendo. One, two, three, four, five. I'm Cuerazo. O sea, I speak English. O sea, yo le tengo que enseñar al profesor, ¿me entiendes? No él a mí. Eso es injusto. Y mi papá en Europa disfrutando el summer de allá. Génesis, no te vas a estar desviando. Mira que no quiero tener problemas con tu mamá. Después nos changretea a los dos. Ay, Agapito, usted sí que es. Mira, a ver, te voy a estar vigilando. Cuidadito. Hey, 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 hey. ¿Y usted? What's your problem, man? What's your problem, man? What's your problem, man? What? What's happening here? Usted? ¿Quién es? Eh, a, 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 alumno, tú sabes, alumno que viene aquí a hablar inglés, ¿ah? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Ha, ha, ha. ¿Quién es ese señor que se hizo pasar por profesor y lo votaron? Pero... ¿Qué tú dices? Mira lo que estás diciendo tú. Yo soy un alumno que viene aquí a hablar inglés, ¿sabes? Entonces, tú me estás confundiendo porque no sé lo que me estás hablando tú, ¿sabes? O para usted de alumno. ¿Me permite su carnet? El, eh, eh, eh. ¿Carnet de estudiante? Identification. Identification. Yes, yes. Good, good, good. Muy buenazo. ¡Franc! ¡Ay, you, man! My friend, my friend, yes. Good, 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 good. ¡Ah! ¡Ay, you! Hey! ¡You! Come on here, baby. Bien. Con este disfraz no me van a reconocer. Hey. Buen día, buen día. Eh, Misu, Misu, ¿todo bien? Ya era hora que contraten a alguien nuevo de limpieza en este edificio. Sí, 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 Misu, tranquilo. Trabaje, trabaje. Gracias, gracias. Pase bien, pase bien, pase bien, pase bien. ¡Hey, tú! Ay, no me reconoció, me reconoció. No te vayas a olvidar poner papel en ese baño, ¿sí? Mira que el otro día me comí una guatita y no había ni un pedacito de papel. Tú comprenderás, ¿sí? Por favor. Tranquilo, ya le pongo, ya le pongo, ya le pongo, ya le pongo. Me salvé. Ahora sí. Vamos a ver. ¡Hey! ¡You know, my friend! ¡Hey! ¡All right, class! Today we're going to have an amazing class, okay? We're going to see about the verb to be. Are you guys ready? ¡Yes! Excellent, good. So, we're going to... ¡Leguí, llegué, llegué! Mister, mister, why are you late? Teacher, I'm sorry, teacher. Porque llega tarde, diga. Llegué tarde porque él no me traía la buseta, entonces ya... I'm sorry. Ayúdenos con una oración con el verb to be, okay? Ver, afirmativo. Ver, to be. Ver, to be. Afirmativo. Ver, to be. Ver, to be. Ayer... Okay. Estuvimos cerca de ganar la lotería. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, ahí está puesto ahí. ¿Está bien ahí? Ahí está. ¿Cómo que no? Ahí está. Estuvimos. 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 I'm sorry, teacher. I love you, negra. Negrita, I love you. Ya, ya no me atustes. Estuvimos estrujando también, pues ya. Okay, let's continue. Let's continue. That's not to be, that's not to be, but let's continue with this to be, okay? La verdad es que mi negro era bien ingeniosa con el inglés. Yo no sé, pero necesito que muevas el esqueleto. Aquí no está Gapito. No te hagas la graciosa, Genesis, que sabes lo que quiero. Ya, mamá, pero si ya no hay ni clientes, ¿para qué quiere que me apure? ¿Y yo? Yo necesito que me ayudes. Quiero irme a los Estados Unidos y no quiero que me cobren más caro los pasajes. A ver, pero yo no soy el consulado. Bueno, mijita, pero ayúdame por lo menos a renovar la visa. A ver, mamita, ya, lo único que usted tiene que hacer es llenar esos formularios, yo los escaneo y los envío al consulado, punto. Ya, yo los lleno, pero tú me ayudas ahí el resto. Ya, está bien, pero usted me ayuda con la guatita, dando y dando. Ahí está bien, machona. Ay, mamita linda, recordar tantas cosas, ¿verdad? Oye, mamá, ¿tú sí te acuerdas que a mí me gustaba cantar? Claro, pues si te ibas con tu tío, te escapabas. Mi papá. Sí, tu papá. ¿Quién creyera? Carmen, necesito hablar contigo. Tú sí que insistes, por Dios. General, ándate un momento, yo voy a terminar con este problema ahorita. Mamá, tranquila, por favor. Ándate. Ya, mamita, ya, por favor. Ya, ya, hijo, déjame. A ver, ¿qué pasa, mamita? Yo solamente quiero que me comprendas como mujer, nada más. Por favor, Mariana. ¿Sabes qué es que me molesta? Que no te lo hayas llevado. Y así me evitabas todos los sufrimientos que he tenido. Tú no tienes idea de lo que él hizo conmigo. Me envolvió. Me enamoró. Me hacía regalos caros. Sabías que era casado, sabías que tenía hijos. Tú lo sabías, Mariana. Sí, pero él me hizo creer que yo iba a ser su esposa. Y lo único que hizo fue darme golpe. Estuvieras muerta. Debería darle gracias a tus hermanos y darle gracias siempre. Y a Dios que cambió mi vida. Yo ahora lo único que hago es tratar de ser mejor persona. Y por eso quiero que me perdones por todo lo que te hice. A ver, Mariana, yo no perdono, yo no puedo perdonar. Lo que te puedo brindar es mi amistad. Pero hasta ahí, Mariana. Gracias. Muchas gracias. Ya, está bien, está bien, está bien. Uy, ya las ñañas se llevan. ¿Qué te pasa, Genaro? No, nada, mamá. Digo que las malas mañas no las dejan aquí en el barrio. Cuidadito. Ya, mamita, tranquila. Mamá, hace hambre. Vámonos a la casa que la negra va a preparar una guatita espectacular. ¡Chica, a comer, a comer! ¡La comida! Ya sé, por Dios. Ya sé, ¿cómo se te ocurre gritar así? Te pido, por favor, que les avises a los chicos que bajen a comer de una manera elegante, de una manera óptima. Ashley, ¿cómo estás? Sí, oye, amablemente te solicito que le comuniques a los chicos que la señora Lulú nos invitó a comer. Entonces, que bajen, tengan la bondad de bajar. Gracias. Bon apetit. Mon laferte, bon apetit. Yeah, yeah. Ay, aprendes rápido. Qué me parece. Sí. Pongo más cubiertos, doña Lulú. Sí, por favor, más cubiertos. Avísale tú también a los chicos que bajen. No, no, a ver, un segundo, paren todo aquí. Nada de cubiertos. No me pongas cubiertos, Fátima, negativo. A mí, una cuchara, un par de paletazos y albuche. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Niñito. Por favor, ¿cómo que albuche? A la boca. Qué paletazos. Cubiertos como la gente y comes tranquilamente y saboreas la comida. Ay, es que no le enseñé esto porque somos unos bestias. Estos no van a aprender nunca, patrona. No, no tienen que aprender. ¿Puedes, por favor, llamar a los chicos para que bajen? Como usted ordene, doña Lulú. ¡Muchachos! ¡Vengan a la comida! ¡Fátima, por Dios! ¿Cómo vas a llamarlos así gritando? No, no, no. Te lo juro que eso es terrible. No sé cuál de los dos es peor. Yo quiero me enchabar locro. Mamá, ya sirve. ¿No tenemos hambre? A ver, mijitos, por favor, tengamos un poquito de paciencia. Tenemos que esperar a su papi y a su abuelita. La mesa es sagrada. Se respeta. Yo tengo hambre, Genesis. No sé por qué tengo que esperar a que esa señora se le ocurra venir. Mamá, por favor, no pongas el mal ejemplo con los niños. Ay, que el buen ejemplo lo dé el padre, el feisísimo ese. ¿Yo por qué tengo que dar buen ejemplo? Él dice que va a venir a una hora y llega a otra. Por favor, mamita, un ratito más, ¿ya? ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! ¡Hola, mis amores! Negrita, llegó tu marido, negra. ¡Llegó tu marido! ¡Ajá! Aquí estoy. Me morí de hambre. Papá, por fin llegaste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso de que por fin llegaste, papito? ¿Por qué? Ay, Negrito. Es que yo les dije a los bebés que teníamos que esperarlos ustedes para comer todos juntos en familia. Negrita linda de mi vida. Es que considerada que eres. ¡Qué amor! ¡Sonsa lo que es! Y la verdad, no sé por qué. Yo tengo que esperar que esta señora venga para comer. No te pongas así. Mejor ayúdame a servir. ¡Ah! Encima tengo que ayudar a servir. ¡Sí! ¡Vamos! No puedes, tú sos mala cara. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Ven, mamita. Ven acá. Siéntate. Siéntate, mamita. Gracias, Negrita de mi vida. Gracias. ¿Qué es lo que era? ¿Qué me dijiste, mi hijo? ¿Qué cosa? ¿Qué era de comida? Lo que a ti te gusta, mamita linda. Guata. Guata, neguitón, tú. Yupi, pati. Yupi, pati. Yupi, pati. Deja el adecencio y ponte a comer. ¡Ay, adecencio, adecencio! ¡Ve! Me grito... ¡Mamá en—me grito! Me grito. Me grito... Me grito... Me grito... Me... me siento mal. Me grito. Me grito. Me grito... ¡Adiós! Me grito linda a mi psicólogo me grito ¡Ya! ¡Ah, es crecioso, ah, ah, ah! ¡Aker! ¡Cuidadspecidos! No se lo ves como señor al amar. No te amargues, madre. Usted se calla la boca, que está en mi casa. Mamita, no te amargues, mamita, mamita, mamita. Que le fría, que le fría. ¿Comamos todos en paz? Comamos en paz. ¿Cómo siéntate? Sentémonos al mismo tiempo. Siéntate. 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 ¿Qué se ha pasado aquí? ¿Qué es que ha pasado? Siéntate, mamá. Siéntate, por favor. Ay, Dios mío. Comamos en paz. Comamos en paz. Igual me sirvió. Silencio. ¡Eh, eh, eh! No se puede empezar a comer todavía. Hasta que no estén servidos todos los platos, ¿ah? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo va, Cherecho? ¿Ah? Eres... Eres inculto. Inculto. Ahora sí, ya. Coman todos. Ahora sí, ya. Sí, sí, sí. Pero, por favor, a velocidad crucero, ¿ok? Tienes que ir a la velocidad que van todos, despacio. Tienes que sentir la comida, ¿ok? Ay, ¿sabes qué, mi reinita? Ahí se me hacía un poquito complicada, porque yo como rapidísimo. Lo que eres, es afrentoso. Ay, ¿qué haces? Ay, no, monte. Sé que por qué está tu mamá igualmente te someto. Ya, ya, vale. Ya empiecen a comer ya. Por favor. Pero no como bestias. Coman bien. ¿Qué es eso? Poner los codos sobre la mesa. Agarra bien la cuchara, amiguito. No te acuestes encima del plato. ¡A comer! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú también! ¡A comer bien! Agarra bien la cuchara, a ver. No agarres así la cuchara, caramba. Vamos. Yo aprendí. Codos abajo de la mesa. Codos abajo de la mesa. Se pone como más guapa cuando está brava. ¡Ah, carajo! Ya, ya, ya. Porque te voy a sacar un diente. Vamos, a comer. ¡Recto, recto! ¡Eso! Eso. Vamos. No es por nada, negrita linda de mi vida, pero esta guata te quedó riquísima. Ay, gracias, negrito. Tal como te gusta. Bueno, bueno, como que le falta maní. Está como aguachenta. Ajá. Perdón. Aquí la única aguachenta es otra. No es como usted, señora Yoconda. Calmita, es que si se mete con mi hija, se mete conmigo. Y le voy a decir algo. La guatita la hice yo. Mamita, tranquila. Están los niños. ¿Eh? Es que ella, porque ella subió tres pisos más arriba, que se cree la muy, muy... Señora, por favor, estamos comiendo. Pues, por favor, ya basta. No te callas la tropa, que es entre las dos. Tranquilo, mijito. Que yo sé defenderme solita. Sí, mamita. Momento, momento, por favor. Están los niños aquí presentes. Estamos comiendo. Niños, ¿ustedes no quieren ver peleas, ¿sí o no? ¡Duro! 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 Niños también, por favor, silencio. Qué bestia. Salieron ustedes igualitos. Tu abuela, ¿verdad? A ella, no a Yoconda. Ya, esto está muy hablado. Es entre tú y yo, solitas. Nos vamos de puñete. ¡Eh! Cuando quieras. Y donde quieras. ¡Duro! 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 Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos para presenciar la pelea del siglo. ¡Duro! Tenemos a Mami Yoko, Mami Carmita. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Han cantado bingo!